Gracias Este lugar es ágrima Miro, inevitablemente miro Un cansancio blanco Anuncia la muerte de la flor Alguien sentado en el andén Ve pasar trenes que llegan y que parten Tiembla el horizonte pintado de amarillo Una piedra ínfima, infinita Canta su enigma Al picapedreo insomne A los trenes que llegan y que parten Al hombre que busca su íntimo secreto ¿Quién podrá, quién querrá partir la roca? Por rozar, tal vez es el misterio Alguien sueña con nubes y traderas Lleva un cántaro Camina en el desierto No hay sed en el desierto Descoblado de estrellas No digo el de los blues el negro O bien, podría ser Perdezar el polvo de la luna Se hubiese tornado violentamente blanco Que poseído por el zumbido astral Hubiera encarnado en profecía Hombre o simulacro Sonrisa habitada de símbolos oscuros Enfrentando al abismo llamando tus ojos a mis ojos Hicimos entonces espejo de mirarnos Cuando el fuego era presagio en la zona descarnada del amor Partió en la luz mi sangre contra los cristales Cuerpo en girones Latí aún sobre tu cuerpo Me llevabas a los labios Y la sangre era dulce Me llevabas a los dientes Más adentro Las manos cruzando la respiración del mundo Entonces la noche era un gesto Una ventana desgarrada Astilla por astilla Navegábamos el aire gris de terciopelo Todo arrasado Y aún florecerá Muchas gracias por la invitación Yo les digo que más que felicitarla a la San Diego Porque reunir gente en tantos años Realmente es algo muy territorio Voy a leer poesía inédita que publicaré Esto pertenece a la serie de las elegías Escribí sobre Julieta Parra Sobre... Sobre... Rosalía de Castro Y entonces le dije ¿Por qué me activo una elegida para mí? Y me buscas Ahora que el mundo quedó en el espacio Y seguirás buscando Nunca más verás Ese es el designio ¿Crees que existe? Y diste vueltas entre las mesas de los bares Y en tu cocina Cuando Romero entregaba su aroma Y sobre el piso Echando lavandina contra las cucarachas Ahora otra vez de incertidumbre El planeta azul no existe No existe Es algo lejano Y yo te busco Sé que me llevarás Al lugar increíble Donde la felicidad se hace cierta Quizá una ilusión O un falso sentimiento En las heridas de un corazón Casi detenido Se aproxima lo invisible Y de esa 1444 El sello de una bestia Se ha quebrado Ha traído sangre A New York Los siete ángeles Derramaron las siete copas Las siete plagas Se hacen una sola Las dos torres han caído Abraham Despierta La tierra no te permite La paz de la muerte Eres el padre responsable De la sangre El águila Arrebató la señal Luchará tu descendencia Hijo contra hijo Suenan tonos Y las trompetas Aullan las sirenas De los bomberos El tercer ángel Se desprendió De su estrella La gran manzana Tiene un puñal Doblado de vientos De maldición Llega desde Babilonia Sonríe la madre De todas las rameras Labios enero El cerebro de la muerte Paralizó Recogió uno a uno Los inocentes Partieron con la llaga Desataron La diadema De la reina Las estrellas Son antorchas Alabanza De aquel De aquel Que renegó El nombre De los débiles El ángel Del abismo Me contempla Me contempla Sabes No debes añadir Ni alegar nada Cierra el libro Ven La espera Es un hechicero azul Que consume De las estrellas Horacio Laitano Irene Max Perdón Para que no quede solita En una mesa Porque faltó Para el torro Porque ahora vamos a provocar También a Dolores Poco Estoy yo también María Amelia No, no No, no Dolores Perdón Quedate porque faltaba Lora Nardo Ah, bueno Disculpame No Hola ¿Se escucha? Sí Ah, vale Bueno Gracias a María Amelia Y a Susana Y bueno Estoy muy contenta Estar acá en el frantera Con todos los poetas Amigos Dime el sueño Ríe el malmón En la pared Muy blanca La casa Se ilumina En el verde Ternura El jardinero Toca El gran cuerpo De Dios Y lo venera Con las manos Me sumerjo En la luz Entre gatos Inmóviles Todo canta Late Tanta fragilidad Que se renueva Cae lo machito Late Nueva raíz La muerte Esa voz Necesaria Esa fusión Irresistible Una rosa de fuego Escribo ahora Donde la mente Cruza las montañas Y se convierte En viento En agua En puro corazón Es ya De mente Es libre Es inasible Es flor de toda tierra No pueden apresarla La mente se desata Y cubre el cielo Con su manto de sueños Somos todos Somos una sola mente Continua Que se sueña Y puede liberarse De estructuras Que nos atan A esta voz Este tiempo Este silencio Las manos Le sacuden El espejo Lo rompen Y por detrás Encuentran El verdadero sol No es en tus ojos Donde está la mirada Sino en el otro Que se aleja El que ya lo verás Y se lleva tu secreto El que solo él conoce El que ignora tu voz Todas las otras voces Son las tuyas Porque hablan de la pérdida Y en el fondo Somos la misma muerte Que nos mía sin tregua Y suavemente dice Nuestros nombres Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Vamos a hacerlo más rápido De mi libro La reunión de los ausentes Voy a leer Una micro ficción Que se llama El florista El señor Sumatra Se detiene en la vereda Para ofrecer Sus prolijos Ramilletes Colores agrupados Con forma de claveles O de pequeñas rosas Que anochecen Es tanto lo que dice De sus flores Que ya nadie Desestima sus virtudes Ni los hombres Que ostentan su figura Ni las damas Que se ablandan Por los días Pero el señor Sumatra Desconoce las razones Por las que pierden Sus flores Los perfumes Lamento de Azucena Lamento estar tan sola Murmuró Azucena Y sin hacerse esperar Se desgranó en el aire Sus brazos Recorrieron La distancia Que luego La separó Del cuerpo Sus piernas Se agitaron Por un rato Hasta apagarse Con el viento Una figura Lívida Y acuosa Ocupó El espacio De su ausencia Al cabo De unas horas Su voz Atravesó La sonrisa De todos Los presentes Y se alejó Riendo Sopa de hortalizas Cuando cuento Historias Truculentas Las ancianas Se horrorizan Se cubren Los oídos Con sus manos Y corren A través De los pasillos Del otro lado De la casa Mi madre Las aguarda Con paciencia A medida Que sus cuerpos Se desplazan Prepara Sigilosa Su sopa De hortalizas Un aroma Persistente Se expande Por los cuartos Aplacando Las voces Y los gritos Aplausos 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 pero estaba entre los escritores le pido mi disculpa el senador Anardo y el senador del fondo cierra la noche de hoy gracias gracias María Amelia, Susana voy a leer tres poemas que corresponden a un libro inédito que próximamente presentaré el 4 de noviembre en el Café Monserrat que es Umbral Exposible Grito Mudo fui una de ellas y el dolor penetró vertiginosamente en mis vísceras hasta hacerme risas fui una de ellas y el grito mudo proclamó la desesperación y se enterró en el pantano fui una de ellas y comprendí y comprendí que en la inmensidad de la vida todo se quiebra y se detiene solo tránsito vertiginoso fugacidad y polvo alma misteriosa alma misteriosa quiero ir hacia ti todas las mañanas cuando me amaneces y no te encuentro cuando me visto y no me desnudas quiero ir hacia ti hechicero errante bálsamo de sueños relatos de mi piel casi sin duda alma misteriosa quiero ir hacia ti todas las noches amarrarte en la oscuridad divina hasta alcanzar el amaricer por último fuego y mortaza debajo de esa piel hay sed de miel de agua fresca de olivos verdes debajo de esa piel hay sangre de lucha de guerra de liberación hay pájaros debajo de esos ojos hay odio y ternura esperanza y cielo vértigo y paz debajo de esos ojos hay miedo y venganza truenos y lunas dentro de esa boca hay verdades inconclusas soledad y compañía fuego y mortaza muchísimas gracias muchísimas gracias Susana y María Amelia por la invitación y cuando voy a leer acá me voy más breves voy a empezar con misterio me entrego a la sal a la arena a la forma del aire que deforma la roca a la naturaleza salvaje y a la redondez del misterio que cierra la noche cuando cuando un manso cae el contenido es mayor porque siempre parecen mayores los contenidos cuando se derraman cuando ya no están cuando vuelcan y no callan cuando el corazón ya no late a pesar de su queja eclipsen una paleta manchada de sangre derrama flores marquitas sobre una tela un vaso cal el pincel agoniza mi alma eclipsa iluminados escribo desde la pasión pura lejos de los iluminados que a rayas observan y juzgan sin ojos escribo desde las líneas que nunca se unen desde el infinito de la palabra desde los ojos que ven y observan la sátira del elogio aplausos